¡Hola a todos! Sean muy bien bienvenidos a este resumen semanal de noticias sobre manga y anime. Seguro están deseosos de grandiosa información, y es por eso que estamos aquí con muchas cosas heroicas. Así que no se despeguen de sus dispositivos, porque ¡comenzamos! Para celebrar el próximo lanzamiento de la película The Avengers Infinity Wars, una serie de videos en colaboración con el anime My Hero Academia, obra original de Kohei Horikoshi, fueron producidos para promocionar la nueva película The Marvel Cinematic Universe. Además de estos videos, se produjo un póster con ambas producciones, tanto del anime como de la película de Marvel, donde ambos mundos posaron a su manera para la imagen en conjunto. La serie de videos muestra a Izuku Deku, Midoriya presentando al Capitán América, a Katsuki Bakugo presentando a Iron Man, a La Viuda Negra presentada por Ochaku Uradaka, Tenia Iria presentó al Doctor Extraño, Shoto Todoroki a Thor y Hulk por All Might. La tercera temporada de Boku no Hero Academia se estrenó la pasada semana, mientras que su película subtitulada como Futari no Hero se estrenará el 3 de agosto en Japón. En la Weekly Shonen Jump de Suecia, que saldrá a la venta este lunes 16 de abril, se informó que el manga Nisekoi del mangaka Naoshi Komi se adaptará a película live action, planeado para salir en los cines japoneses en diciembre próximo. En Japón, el manga fue publicado de 2011 a 2016 en la Weekly Shonen Jump y tiene un total de 25 volúmenes con más de 10 millones de copias vendidas. Además, el manga tuvo derecho a dos series animadas para un total de 32 episodios, esto entre 2014 y 2015. La obra se publica en México por Panini Manga, con 21 tomos publicados. Recordemos que hace poco cambió su periodicidad a bimestral. Kodansha reveló el jueves que el creador de Fairy Tail, Hiromashima, será juez especial por segunda vez en los premios manga de la revista Marvel, de la Weekly Shonen Magazine. Los otros jueces en los premios incluyen al editor en jefe de Marvel Comics, C.B. Cebulski y al editor creativo, Joe Quesada. El premio está abierto tanto para profesionales como para aficionados. Los participantes deben elegir uno de cuatro temas, Iron Man, Capitán América, Spider-Man y otros personajes y enviar un guión gráfico para un capítulo piloto centrado en uno de los personajes. Las presentaciones deben tener 50 páginas o menos y el ganador obtendrá una serialización y un premio de 3 millones de yenes, que es alrededor de medio millón de pesos mexicanos. La fecha límite para la presentación es el 10 de mayo y el sitio web oficial anunciará al ganador en agosto. Kohei Uchida, el ganador del premio del año pasado, lanzó Guardians of the Galaxy, el manga Galaxy Rush, en la aplicación gratuita Manga Box de Dena en septiembre y finalizó en diciembre de 2017. Rumiko Takahashi, autora de tan famosas obras como Rana y Medio o Inuyasha, y quien recientemente finalizó la serie Rine, Kyokai no Rine en Japón, iniciará un nuevo trabajo. Así fue anunciado por el reciente número de la revista Tsukuru de Tsukuru Shupan, donde se incluyó el pequeño anuncio. Por el momento no se ha revelado más detalles, pero estaremos informándoles de lo que suceda en próximos días. En México, el candidato a senador por el PAN en San Nicolás, Nuevo León, publicó una imagen en redes sociales donde aparece junto a Goku. Esto en busca de la participación política de los jóvenes. En la publicación indicó que se trató de un regalo hecho por un amigo, cuyo fanart titulaba como Senador Saiyajin. El candidato, en pasadas semanas, ofreció de manera pública la proyección de los últimos capítulos de la serie de Toy Animation, sin, al parecer, tener el permiso, y con el pretexto de fomentar la convivencia. ¿Qué les parece? Como parte de las películas que engalanarán el próximo Konichiwa Festival, fue anunciado que Assassination Classroom Graduation llegará a México este 2018. Será a través de cines de Cinépolis que será proyectada, específicamente el 5 y 6 de mayo, como fechas previstas para sus funciones. Se trata de la segunda película live-action de la serie manga, originalmente llamada Assassination Classroom, por supuesto. Historia conformada por un total de 21 tomos recopilatorios. Se trata, básicamente, de un grupo especial de estudiantes que tienen como objetivo asesinar a su maestro alienígena, antes de que termine el ciclo escolar. Y esto ha sido todo por esta semana, los esperamos la siguiente ocasión, con más noticias y rumores que surjan en torno al manga. Esperamos que nos envíen pronto sus mangatecas a nuestro correo electrónico, para que aparezcan aquí. No olviden que sus fotos deben ser de la mejor calidad para que luzcan geniales sus mangas. ¡No olviden comentar y compartir si este video fue de su agrado! ¡Hasta la próxima! Si te interesa el contenido del canal, ¡anímate a visitar algún otro de nuestros videos! ¡No olvides suscribirte! ¡Gracias!